¿Qué es el contrato de la transición de la transición de Tamaulipas? El contrato de la transición de Tamaulipas es el contrato de la transición de Tamaulipas, 445 kilómetros cuadrados, se ubica en Tamaulipas, en Matamoros y lo que sería el municipio de Vallehermoso. Como se comentó, se firmó en diciembre de 2017, tiene una vigencia de 30 años, es un contrato para realizar actividades de exploración y extracción. Aquí se están realizando únicamente actividades de extracción en esta transición y las formaciones a las que están ellos produciendo son anáhuac y río frío no marino, se llaman. Y el gas que se está produciendo es del tipo húmedo. Tendrían una producción diaria en aceite de condensados de 8.35 y producirían 1.45 millones de pies cúbicos diarios y todo esto los llevaría a acumular en este periodo 4.216 barriles de condensado y 790 millones de pies cúbicos de gas. Este pozo se clasifica entonces como un pozo de nuevo yacimiento referido a la relación geológica que se tiene con el Campo Santiago. Se trata de un bloque adyacente a este. Se encuentra en una elevación de terreno de 275 metros y una referencia para la mesa rotaria de 10 metros sobre el nivel del terreno. Se va a perforar como ya se mencionó con una trayectoria direccional J para alcanzar objetivos geológicos en el Cretácico Medio a una profundidad de 2.375 metros verticales. Ya la componente desarrollada en metros alcanza 2.727 metros y considera un programa para iniciar actividades el próximo 28 de mayo a ejecutarse en 79 días considerando la perforación y la terminación de este pozo. Este pozo está considerado en el escenario base del plan de exploración que le corresponde. Se demostró el soporte del diseño del pozo y se utilizará la tecnología que en este caso es convencional para la perforación de este pozo y por ello proponemos resolver en sentido favorable sobre esta solicitud dado que no se observan elementos geológicos operacionales de integridad del pozo que limiten la perforación y además se cumple con la normativa aplicable. Gracias. 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 Gracias.